El sector comercial del barrio La Independencia es uno de los más afectados por el accionar de los delincuentes y hechos violentos. La Secretaría de Gobierno ha manifestado que dicha situación ha sido estudiada con el propósito de dar resultados contundentes en esta zona de la ciudad. Afirma que la Policía Distrital está atenta, haciendo presencia en el lugar. Bueno, no es tanto como que se haya tardado, porque yo personalmente tuve la oportunidad de reunirme en el barrio Independencia con un sector de los comerciantes con quienes tuvimos la oportunidad de conversar, analizar algunas situaciones. Esto se puso en conocimiento de las autoridades, pero ustedes deben entender que el delito es mutante y efectivamente lo que hemos venido viendo últimamente es que se han ido operando unos cambios en este accionar delictivo. Sin embargo, las autoridades no han bajado la guardia y estamos convencidos de que prontamente vamos a dar una respuesta efectiva en este sector del barrio La Independencia. Por otra parte, expresa que los recientes hechos violentos que se presentan en este sector no alteran los diálogos de paz, los cuales continúan su curso. La situación de inseguridad, esa sensación que tiene la comunidad y se van a tomar unas acciones que la policía y la segunda brigada en su estrategia militar y policía sabrán cómo ejecutarla, pero la comunidad del barrio Independencia tiene que saber que hoy está en la mira de las autoridades que no van a estar desprotegidas y que vamos a tomar acciones en ese sector. Con esas declaraciones de funcionarios, se espera que las autoridades en realidad hagan lo pertinente para que el distrito pueda retomar la calva que se venía presentando en los últimos meses del año 2022.